Mucho con sexo, no te lo tienes Yo no puedo vivir sin ti Y a tu lado no estás Dices que soy cobarde Y tengo miedo De verte en tus pasillos De tus besos verdes Quiero conseguir lo que escucho Lo que quiero Yo no puedo creer de algo Que voy a creer Te juro que no sigo Casi no puedo Mi vida es un partido Mi vida es un partido Me vuelve yo y mi amor A la ventana Con el ruido de la noche Tu esplendor Me sorprende la luz De la mañana Te juro que no sigo Te juro que no sigo Te juro que no sigo Por tu amor Te juro que no sigo 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 Cuando la brisa se tira Por mi bebé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!